¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un tren. Empecemos a dibujar. Empiezo desde abajo con las ruedas. Tendrá tres. Luego dibujo el frente. Sigo con la parte del medio. Y la parte en la que está el conductor. Dibujo una ventana así. Luego dibujo el resto del tren rápidamente. Con algo de vapor en el aire. ¡Genial! ¡Me encanta! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí como esto. Luego uso naranja. Amarillo. Luego verde claro. Azul claro. Púrpura. Y rosa. Fucsia. Fucsia. Rojo. Luego uso naranja. Amarillo. Luego verde claro. Verde oscuro. Azul claro. Un poco de azul oscuro. Un poco de azul oscuro. Púrpura. Y rosa. Fucsia. Rojo. Gris. Luego uso naranja. ¡Fantástico! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!